Bueno, Pity Martínez que fue elegido mejor futbolista de América por el diario El País de Montevideo. Una encuesta que se hace a través de 320 periodistas deportivos de toda Latinoamérica que van votando. Pity Martínez, 41% de los votos tuvo. ¿Cuántos periodistas son? 320 los que votaron. Bueno, de los cuales 300 son de River, evidentemente. Los tres jugadores son de River, dejate. El segundo fue Juanfer Quintero que sacó el 15% de los votos. Un segundo, el segundo que juega 30 minutos por partido, muchachos. Sí, increíble. Bueno, fue votado como segundo futbolista. Y tercero, Franco Armani con el 12,5% de los votos. Pity Martínez, desde el 2010 que no había un argentino ganando como mejor futbolista de América. El último fue, había sido Andrés D'Alessandro jugando para el Inter de Porta Alegre. Anteriormente, por ejemplo, lo ganó 2008 y 2009 Verón, el estudiante. Mirá. Campeón de América. Claro, campeón de América. Exactamente. Bueno, y el mejor técnico de América. Pero, por favor. 87% de los votos, Marcelo Gallardo. Impresionante. Por supuesto, campeón con River. Y acá aparece en segundo lugar de los más votados, Ricardo Gareca, selección de Perú, con el 5%. Trio argentino, ¿eh? Porque el otro fue Tata Martino, campeón con el Atlanta United, con el 3,5% de los votos. Pero era un poco lógico también, ¿no? Gallardo. Sí, Gallardo arrasó. Guadaluy. Guadaluy. Guadaluy.